Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las figuras mexicanas más prominentes, después de protagonizar la película Roma de Alfonso Cuarón, logrando posicionarse como una mujer influyente, que ha enfocado su carrera en pro de la inclusión y de los derechos de las indígenas. A pesar de querer mantener su vida en privado, los medios han buscado indagar todo sobre la actriz, y ahora, su pareja difundió fotos de su relación con ella. A través de su cuenta de Instagram, André Montes Fuentes, supuesto novio de quien le dio vida a Acleo, publicó cuatro fotografías con la estrella, demostrando mucho afecto y admiración. El joven ejerce como dentista cirujano y cursó sus estudios en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Haciendo una rápida revisión a su cuenta, podemos darnos cuenta de que Yalitza lo sigue, y algunas fotos dejan en evidencia el importante vínculo que comparten los dos tórtolos. La primera fotografía que publicó André, junto con Aparicio, muestra a la actriz parada de espaldas, frente a un espejo, y a él, abrazándola de una manera muy tierna. Feliz cumpleaños corazón, redactó el estomatólogo, añadiendo un enoje en forma de pastel, otro de corazón, y el último de varias estrellas. La famosa, que se encuentra en la misma categoría que estrellas como Joaquín Phoenix, Rani Malek, Sao Irse Ronan, Chadwick Boseman, Timothée Chalamet, y otros nominados al Oscar, optó por solo agradecer con un me gusta, sin dejar ningún comentario. Asimismo, el pasado 26 de septiembre, Montes compartió una tierna postal, en la que aparece junto con la musa de Cuarón. Presumiendola como la primera que me robó el corazón. Las publicaciones no cuentan con muchos comentarios, posiblemente porque Yalitza, ha preferido mantener esta relación fuera de los reflectores, pues sabe que cada uno de sus movimientos dará de qué hablar a nivel internacional. Recordemos que el pasado 21 de octubre, el cantante Alejandro Sanz elogió a Yalitza Aparicio, después de que se encontraran tras bambalinas, cuando el famoso ofreció un concierto en Puebla. La actriz compartió algunas fotografías, en las que se pudo observar, que el madrileño estaba muy emocionado por conocer a la musa de Alfonso Cuarón, y lo dejó muy en claro al comentar en las publicaciones y reconocer que había sido un placer.